Yo soy Mercy Correia y en nombre de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, me da mucho gusto darles la bienvenida a este evento virtual. ¿Cómo plantear políticas públicas que nos regresen a una senda de crecimiento y de prosperidad? Ese es el objetivo de estos diálogos. El desafío para América Latina parte de una realidad que produce desencanto. Cuando uno observa los 60 años pasados, América Latina no ha logrado generar un crecimiento mayor al del mundo. De hecho, como ustedes pueden ver aquí, la región como un todo perdió terreno frente al mundo. El futuro del desarrollo económico y social de la región está en un punto de inflexión. Al salir del COVID necesitamos replantearnos esta agenda con fuerza. Y el libro que la CAF pone ante nosotros es un libro que nos va a servir como punto de referencia para el gran debate que necesitamos en la región sobre estos grandes desafíos. Es importante además entender que la corrupción coincide y no es por casualidad con el debilitamiento de la calidad de los servicios públicos, con el debilitamiento de las políticas públicas mismas. Hay un velo de ignorancia que confunde a los culpables y a los inocentes y ha hecho que la mejor gente simplemente prefiere alejarse de la política. Estamos metidos en una discusión en péndulo constante entre si queremos más o menos regulación en vez de estar metidos en una dinámica unidireccional hacia mejor, en vez de mayor o menor, mejor regulación. Para mejorar, por supuesto, el acceso a servicios sociales, salud, pensiones, de una forma más permanente y también, por supuesto, invertir en infraestructura que empuje la productividad y la recuperación. La emergencia sanitaria nos ha permitido transformar el Estado en un periodo de tiempo muchísimo más rápido para garantizarle los servicios a la ciudadana. Yo creo que aquí tiene mucho que ver las capacidades institucionales, sin duda, pero uno de los asuntos nodales es cómo se perfilan, como bien decía la vicepresidenta, los planes nacionales de desarrollo y quiénes los encabezan. Gracias también a todos ustedes por acompañarnos hoy. Los invitamos a conectarse en el próximo Diálogo del Desarrollo.